DISTINGIDOR El veinticuatro de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Micaela desde temprano, sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu santo, al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo Que en esta noche en el baile se me amargue la función Mira a Micaela que te amo, no vayas a esa reunión Está tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Llegó Micaela primero, se puso luego a bailar Y escogió por compañero, al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando tiró de pistola los cuerpos atravesó Vuela, vuela parrita, parate en ese panteón ¿Dónde anda estar Miquelita con su querido Simón? ¿Vuela? 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 ¿Vuelan? ¿Vuela? ¿Vuela? Concejo Ya sabes, es que entreguen las horas Si te lo hagas el ahora Si te lo hagas la otra